Daph yu tet, matritin, hamishá damietemememba ishá, ten cinco coles de sangre que estón impuros, na muriel, adom, vermelio, ashahor, peleto, que queren carcum, como una plantación de azafrán, que el en el canto de un jardín o pomar, que me me ha damá, como tierra misturada con agua, uke mazuk, y como viño diluido, y va a explicar después, en el final de la Mishná, cada uno de esos cinco, vechamaya abrim, af, kememe, tiltan, kememe, basaltzli, vechamaya, cresenta, como agua de tiltan, tiltan es una especie, así plica en algún lugar, especie de tempero, y en otro lugar, una especie de legumes, dejen, ten en rososhaná, y en betzá, uke mamé basaltzli, como líquido quizá es la carne asada. Esos dos se acrecentan, bechamaya, que tamé, uvetiler, me taharín, betiler purifica esos dos. Hay aroj, cor verde, a caviado, me alegra, metame, y purifica, El verde, si no es impuro, por mancha, pero menos es impuro por líquido. Ahora va a explicar qué significa eso. No por quete ni por más que. El verde, si no es impuro, es impuro, siempre referido a verde. Ahora explica los cinco también de Mishnah. Es un adom que da mamaca. Vermelho es como sangre de ferida. También es una Gemara, vamos a ver. Cinco explicaciones de la mamaca. Preto es como una planta que de allí se fabrica a tinta preta para escribirse. Sobre preto dice a Mishnah, si es más oscuro, es impuro. Si es más claro que Heret de Tahor. O que quieren calcúm, como se calcula, que Barur Shebo, como las folias más claras. Dice que ten folias más claras que otras, estamos hablando nada más de Berurim. Berurim en el mar. 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 y sangre. Significa que tiene dos tipos de sangre, impura y pura. Pregunta a Gemara. ¿Será que entre lepra y lepra? Significa entre lepra, pura y impura. Imagíname, si va a decir casi mismo, nega esta hormiga. ¿Será que existe una lepra pura? Si vamos a decir, cuando se espaló por todo el cuerpo, ahí sí fica pura. Esto no se llama nega, es llamado boac. ¿Cómo explica B nega nega? B nega Adán, nega Batim o nega Begadim. Tiene tres tipos de lepra, lepra de casas, de personas, no cuerpo, de casas y de ropas. Y son todas impuras. Entonces también en dam, ajáname. Vendam ni da, le dam, le da, le dam ziva beculante meím. Entonces también dan, tienen tres tipos de sangre y son todas impuras. Entonces, aquí es el final de la pregunta. ¿De dónde sabemos que existe dam tahor? Responde, ay, mi bichamata, mi calafluge. ¿O pasó que está hablando de saquen mambré? Que un rabino suiz discute con el resto de los bedín, de la rescata casita. Entonces, encontramos discusiones tanto en lepra de personas, como en casas, como en ropa. Y de eso puede ser que discuten. Mas en sangre, si no tienen sangre tahor, no encontramos discusiones para explicarlo para su boca. Entonces va a decir cada uno de los casos. En Igeada, no encontramos fruta del bebo. Yo habrá banal. Todamos eso también en Sanedrín. Ya pensábamos ver. Ditrán. Y en baere, cuando no se alaban, también. Ven, se alaban con el baere tahor. Se alaban. Si ten un pelo blanco o una lepra, en un simán de Tumá. Mas eso, cuando primero se anticipó a mancha y después creció el pelo. Entonces, si se anticipó a mancha para el pelo. Y también. Si el pelo estaba antes de la mancha, está hor. Si no sabemos si creció antes o después, también. Pero yo llamo el Kijé. Llamaba Kijé, ¿verdad? ¿Qué? Kijé, más claro. Quiere decir que está hor. Entonces, en eso puede ser que discuten. O sea, que mamáres con jajame. Bueno, y que batían. En lepra de casas, que apruta de vías, o sea. Pero yo me metí la banana. Lo encontré en una discusión, para el vías.. lo mejor, yo me metí laanca. Pero yo le dije lo que lleno a la panza, que lleno a la panza, o lo que lleno que lleno a la panza, pero no no, no. Lo que lleno a la panza, lo que lleno a la panza. Que lleno a la panza. A medida la lepra y que se está gris. Como un grado. Y en las paredes, tiene que ser que gris en cada paredes. Según el biázar para el vías, yo no canto de la casa. Tiene que tener una mancha entera. que comporta dos paredes Maitama que va a tener una faixa de un rectángulo de dos grisines por un gris Maitama que va a ser el simón que tiene un kilómetro tiene dos pesuques un dice kilómetro, otro dice kilómetro cuando hay un kilómetro que parece dos hay un canto viene que pegadín de ropa si se espalhou a mancha por toda la ropa se aprende dos cuerpos no es marcará habegabaja bebegadín no es marcará habegabaja beadam así como en adam si se espalhou se expandió y está ahora afkandame para lo culo está ahora lo votamos para dam el aja y dam está ahora leja a ver más peligro si no tienen dan ahora en que discuten entonces Fota Rodas pregunta encontramos discusiones también en dam porque no famos que ya que nadie discute y son todos también le diréis que precisa tener tres opiniones como vimos en negaim por tanto si no tienen dam está ahora desde Pazuk y quien dice que esos son los impuros amar beabu dam que era bairu moab y dam y dam le memra de dam adom dice Pazuk vermelho como sangre quiere decir que el sangre es vermelho ima adom betuló entonces tal vez son vermelho e impuro amar beabu amar que era damia damia tazkito nita ve y que le trae el mejor damia perashat haremón y tazkito perashat kitaz ria tarami mejor damia entonces damia es dos arre kán 4 y 4 vean nán chami chat nán sin mishnadi 5 amar bichan nina shachor adom hu ela shalaka lo preto es originalmente vermelho eso que después fue alterado tan ame aji shachor que heret ame mika tam diez afilo que cajol taur si es más claro que preto afilo como azul es taur es puro es puro bechahor de lom te helato humash hir no es originalmente preto era que llene karu humash cuando sai dos corpos humash hir maya le dam aca así como a sangre de una ferida le que llene hay karu humash hir cuando sai do corpos fico pregunta belir bechamai damea damea bechamai no ten que ten esos de la ya de 4 4 tipos de sangue según el y acrecentó más dois maricano alba responde bea itima are leu puede ser que no sustenta be itima idio miro amar bi ana shahor adom mu el la shalaka jename mit kahu delake puede ser que esos dos que acrecenta bechamai son derivados de otros que sea alterado be tireme tari ma eno tanakam para que esos dos que menciona porque falo esos cinco y caben ayu litlot para tanakam falo cinco el resto es de dúbida según betile el resto es taorm amash ayarok acabe a menare metame belele acabe a dame a dame a are can arba no dir que son so cuatro no tienes a de la chan y va a tima let le no tima it me amare bichana shohor a dume shohor shohor a dame a over de po de ser deriva de otro chame me metaharim a no takamai kabana yul it lot me mire kusiyo ha chame me tarin dit ke ta or day amare bimair ime ime kentem temo ke ¿Qué está diciendo el bímeir? Amar viohaná, y ahora el bímeir, se trata el cabello de Amar el vectime. El bímeir, eso tendría como a cabellar, que el verde es amé. Y así está diciendo, fíjame a ver el banano. Neide, hija, de que amascajad, que te enviaroc amana. La metamito. Es verdad que cuando encontramos una mancha verde sobre un keli, sobre una ropa, no está impura. La de Cajas y Adami, a los migufas a este también, más si salir sangre verde del cuerpo de él, que fica impura, ¿Qué decir? Bímeir está diciendo. El concordo que no tienen de quete más sin de reía. Por eso pregunta, que maravillaje. Menos, me está metamemos, me está metamemos, me está metamemos, me sabe, me está metamemos, me un rame, vale. La palabra de Bímeir está acepta, la primera frase es eso. que dice la verdad no sostiene como jajamim que verde es tajor me dicen para jajamim es verdad que verde es tajor cuando sale del cuerpo de la hija de jajamim y de jajamim y de jajamim si ella primero vio sangre vermelha que ficou impura y después salió de la sangre verde que sella como cualquier líquido que salió como saliva que es impura la sangre que va saliendo gotas por gotas No da para acumular. Entonces, ¿cuál es el motivo del Bimeir? Pregunta a Gemara. Porque habían respondido. Pues, jamín, mi ha hecho chapircámere la madre del Bimeir. No puedo hacer ese argumento del Bimeir. El ha hecho camaleú, libe, que más que... Es verdad. No te... Más que eres abnoé. Más que se llama a Xere, a Xere, a Xere, a Zeraín. Para el asunto de tomar. Más que se llama a Xere, a Xere, a Xere. Y a Xere. Y a Xere, a Xere. Y a Xere. Esa es abnoé. No es verdad. Ya, aquí se apicamere la madre del Bimeir. Entonces, no puedo. ¿Cómo va responder el Bimeir? Esa es abnoé. Es decir, no me lo sé. Porque no hay. Es de la Xere. El ha hecho camaleú. alfua be gizrashaba be mito falanto porque no abone gizrashaba de sange verde se esha y no da caber de cualquier sange de nida porque no machshir afilo que no hay tamhalalim sange de nida vamos a gizrashaba que te va a cacherla hay pardes y monim que eso se trata de sange de nida como un pardes que cuidado también a murier cuida cuando te nida de no tener relaciones uctiva tam y yo lea y hago a machshir entonces aquí yo lea así como hago a machshir también dam nida machshir ve la banan responde adam dan calvahome me asmo bein adam dan gizrashaba me asmo da para poner calvahome por si somando gizrashaba y no tapar agora si pueden tener la discusión revimei recibió ese gizrashaba de esos sabinos y jajamim no reviosi ome es loka ve loka hay no tanakama es como tanakama que el verde no me también y también no machshir acá más malamá es tanakama reviosi para decir que reviosi es quien te permite para que precisamos saber un boi que fe sechita la sangre que sale la shechita de un boi velema que dam shechita que porque desmaca que diga dam shechita responde y ama que dam shechita va a mina que cura shechita puede empezar como toda la shechita y la shechita va mudando de cor y la shechita más o inicio para lo maka que a primera partida la faca como acordo inicio la shechita para la segunda aplicación gulamá que dam si por hayá como sangre de un si por vivo no de shechita tira sangre de un si por vivo ahora que significa hayá y vayalo hayá la puke shahud está excluyendo y no de un si por que ya fue feito en shechita o dimala puke kajush está excluyendo un si por que fraco magro y hayá significa lasón chalén íntegro como vimos en macos pero no malim tico zé ir y amat esa es la aplicación amor bichana que dam macholet como un piolio de cabeza metibe argam macholet una mujer que mató un piolio tolim que la sangre él ha tenido una mancha si mató un piolio tolim que de la mayra de cul y gufa vemos que cualquier piolio del cuerpo también es similar a la sangre y lo derro ya tolim está falando cuando mató un piolio de la cabeza cuarta explicación a mí a mí a mí va a decir a mí a mí va a decir que da mes va a que tan a serían de la náqufa y haitá de la náqufa como sangre de un dedo pequeño o mínimo que machucó se curó y votó y votó a machucar y no de cualquier persona yo lo juro yo lo sé ya un joven soltero que no casó vea la cama hasta que idade alben es y va te 20 me te pregunte aquí toma mule que veo mamá ya tolé vibra o beba la si durmió con su filho o marido y él está en una ferida tolé en que sangre de les vich la va beba más cajala según esa explicación acá dos filhos puede ser como explicamos que tiene menos de 20 en la bala de jimash cajala un marido ya es casado puede ser que es su pa y ahí no te ve hacer quinta explicación mamá que dama casa como sangre de sangría metí ve más se ve talar bime y ve kilur una mujer que tiene mamá ya bime y faló que puede ser do kilur do coli le be tala besra shikma en una se vada de un árbol llamado shikma baila adón nos está falando de adón entonces dice aquí rashi que pregunta para todos adón para sin complicación de que venda bajul le dam nas y mashma que precisa ser bien vermelio o tem mejor el rojo y aquí dice que afiró colirio que no es tan vermelio y donde no se refiere tolim a otras manchas otras cores que puede ser parecido a kilur no se refiere a dom amemar humoso estaba en la frente de un médico humane me quis dama quiere que tirase sangre tiraron la primera sangre con ese utensilio para amemar haz de el vio la sangre am le hu adón que te quito la mishná como esa corte se le sustenta como ranema que dama casa y su primera ya que le ha harit y después tiró otra sin gá amar le u ishtan ahí explicó para los otros rabinos ahora mudó a cor ya que se coma primera amar a che que con an na de lo bel y se dama a yo que no consigo diferenciar entre primera y segunda no puedo responder a la j de sangre mes 900 200 500 500 200 500 500 Gracias.